El retorno del hijo pródigo, 1668, Rembrandt van Riech, óleo. Son numerosas las ocasiones en las que Jesús instruyó a sus oyentes mediante parábolas, historias cotidianas con moraleja y que podían aplicarse a asuntos espirituales. Una de las parábolas más famosas describe el caso de un joven que se obstina en cobrar su herencia mientras su padre está todavía vivo, luego la despilfarra en un país lejano y cae en la miseria. Finalmente se da cuenta de que estaría mejor como un sirviente en la casa de su padre que como un mendigo entre extraños, por lo que decide volver a su hogar. Pero cuando llega su padre se regocija, ordena la preparación de un banquete y calma el resentimiento que siente su obediente hijo mayor. La intención de la parábola era la de señalar que Dios nunca cierra la puerta a aquellos que se arrepienten, por muy pecadores que hayan sido. Rembrandt dibuja la vuelta a casa como un momento de intensa ternura entre el anciano padre y el hijo pródigo, vestido con los harapos de lo que una vez fue elegante atuendo.